En el marco de la celebración del amor y la amistad, la Secretaría Local de Salud invita a la comunidad a evitar los contagios de la viruela símica con autocuidado. Desde la Secretaría de Salud Municipal estamos haciendo acciones para intervenir los casos de viruela símica en el municipio de Valle de Parque. Ya tenemos tres casos confirmados de esto. Por eso, hoy hacemos un llamado a la comunidad para seguir con las medidas de autocuidado, para así evitar la propagación y transmisión de la viruela del símica aquí en la comunidad de Valle de Parque. Por eso, hoy estamos invitando al autocuidado a tener en estas festividades de amor y amistad por lo menos una sola pareja. Los tres casos que se han registrado en Valle de Parque se encuentran en sus casas aislados por 21 días y con seguimiento del equipo de vigilancia epidemiológica cumpliendo con el protocolo emitido por el Instituto Nacional de Salud. Valoto y Revancha llegó a Superheroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Valoto y Revancha. Visita tu punto Superheroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Parque Giros, cuando hay Superheroes. Colaborador autorizado.